Yeah, fuck it, eh Ellos hablan y yo río de Janeiro Todos los muertos están metidos en el cementerio Tú estás muerto, no eres serio Suena funny esa mierda que tú dices Te pongo a darme el coco pa' que pague y aterrice Me meten el pie y ellos son los que se caen No me creo esa palabra, yo sé lo que tú traes Tú te quieres que la tegue, le daré si te distraes Si hemos dado este dinero, ya no paro de contarlo Yo desde pequeño siempre tuve gusto caro La cosa es que ahora sí puedo pagarlo Y llegaste, llegaste como Kitty Te gusta cuando ando trippy Tú eres dueño de la capi Es mejor que tú te quites Te dejamos R&P Ustedes son fantasmas porque en este plano nunca se les ve Nunca se les ve, eh Nunca se les ve Ustedes son fantasmas porque nunca se les ve Ellos hablan y yo río de Janeiro Ellos hablan y yo río de Janeiro 7777 7777 es que aguártame el bucket Una montaña de billete, casi que ni veo el tope Recuerdo que eres una rata en el planeta real Si me vienen con la guerra, aquí les tengo un arsenal Cada vez que abres la boca, sabes lo que me provoca Darte un tiro en la boca, tú hay que dejar de respirar 777 es que aguártame el bucket Una montaña de billete, casi que ni veo el tope Yo no tengo un plan, pero eres también la tal que me muera No quiero ser la moda porque la moda va pasajera Yo voy por los grandes, por el F en la cartera Pon la joya y las cadenas, las cadenas Aunque hace días Pasé por la joyería Y me compré lo que yo quería Mira mi tenis Estoy fumándome ese pino Dentro de Camerino Una peli like Trantino Nelty Ellos hablan y yo río de Janeiro Ellos hablan y yo río de Janeiro Te dejamos R&P 777 es que aguártame el bucket Una montaña de billete, casi que ni veo el tope 777 es que aguártame el bucket Una montaña de billete, casi que ni veo el tope Chau 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 ch